¿Quién se está peleando? Si por lo menos se vive en mí Te pregunto casi siempre Y más respuestas malas Vivimos años de locura Sin pretanto explicar ¿Cuándo va a ser para ganar? Hay que salir y empezar No deberá ganar El orgullo a mi mar Para el orgullo de mi amor No deberá ganar 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 No me queda nada, en el corco la última, oh, cuando hay poco, me frecó. No me queda nada, en el corco la última, oh, cuando hay poco, me frecó. No me queda nada, oh, cuando hay poco, me frecó. No me queda nada, oh, cuando hay poco, me frecó.